Más y caballeros, aquí con Jorge Arázme. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Nueva York. Muy bien, gracias, gracias. Como siempre, Nueva York siempre es una buena idea. Y más si es un evento tan importante como el que tendremos el próximo sábado, donde te avisará a Kraftford versus Khan. Khan. Y el plato secundario va a estar espectacular, con Chacón versus el Kituco. Bueno, ustedes saben, el mismo Teófimo, Verdejo, Carlos Adames, por supuesto. O sea, van a ser cinco peleas que hay que verlas de pie. Sí, de pie. ¿Qué nos puedes contar de Carlos Adames? ¿Cómo fue su entrenamiento? ¿Cómo lo has visto que viene progresando ya? Porque vemos boxeadores, bueno, con todo el respeto, Santo Domingo, sabemos que siempre con béisbol nadie se las gana. Aunque ahí se va con Puerto Rico, ¿me entiendes? Y otros países, pero vemos ahora mismo que hay boxeadores dominicanos que están saliendo. ¿Qué representa para ustedes que nombres así como el caballo Adames vengan ya sonando en el boxeo? A nivel internacional. Sí, por supuesto, desde el 2015 venimos haciendo un trabajo con mi empresa y notando que tanto Carlos como algunos boxeadores que vienen subiendo ha servido de motivación para muchos boxeadores que están en la selección nacional dominicana que son muy buenos boxeadores. Y esto han pasado profesional y se están destacando. Bueno, la semana pasada en la cartelera de Lomanchenko peleó en la undercard, peleó un dominicano, Elvis Severino Rodríguez. Bastante fuerte, bastante bueno. Yo lo conozco hace muchos años porque lo veía desde la selección. Así que nosotros estamos, en Latinoamérica, fuera de México, como uno de los países punteros en el boxeo. Y vamos a seguir así. Sí, vemos que en este instante el caballo Adames está en buenas noches. Que caballo Adames está ahora mismo con García. Y sabemos que él en este instante está aprendiendo otras cosas nuevas de Coach García, ¿ves? Porque siempre estar en ese gym no es cualquier juego. Yo alguna vez me he podido dar a la tarea de ver cómo los entrena. Cuéntanos de cómo es la relación con el Coach. Sí, fíjate, Coach García es un entrenador de mucho renombre, uno de los mejores entrenadores del mundo. No porque lo digan, sino por los resultados. Ha preparado para grandes peleas un sinnúmero de boxeadores y tiene un sello. Lo importante de este campamento, aparte de los conocimientos de García, es la cantidad de sparring que tiene Carlos. Carlos ha sido un boxeador que por su fortaleza siempre ha tenido dificultad para encontrar sparring. Porque maltratado a los boxeadores aquí, ha encontrado un sinnúmero de boxeadores tan fuerte como él, que le han podido aguantar la pegada y le han podido aguantar el empuje. Y eso es importante porque lo ayuda a desarrollarse. Sí, has hablado en este instante de la pegada de los sparring partners. Cuéntanos cuál es la experiencia de ellos o qué es lo que alguna vez escuchas cuando termina una sesión de sparring. ¿Cuál es lo más, no chistoso, pero cuál es el comentario que algunos de ellos dicen? Sí, Carlos, en la pelea se nota bastante agresivo. En los sparring, él boxea porque fue selección nacional y estuvo número uno representando el país. Entonces tiene también boxeo, mucho boxeo, mucho movimiento. Sin embargo, en la pelea es un guerrero, o sea, lo que quiere es estilo mexicano. Tirar para adelante y lanzar golpes. Entonces, en los sparring se le complica mucho a muchos estilos porque se mueven mucho, ¿sabe? Y entonces se mueve. Tiene movimiento de cadera, movimiento de cintura, movimiento de piernas. Y entonces eso es lo que más resalta. Más resalta. Sé que va a ser una gran cartelera. Tenemos desde abajo hasta arriba. Lo único que puedo decir es invitar a todos los aficionados del boxeo que no se pierdan esta cartelera, abril 20. Si no pueden asistir al Madison Square Garden, verla por ESPN Deportes y sintonizarla porque pienso que va a estar demasiado buena. ¿Qué piensas en este instante? ¿Piensas que es 50 y 50 en la cartelera de Amir Khan contra Crawford? ¿O piensas que pesa más del lado de Crawford para ganar a un Amir Khan? Yo pienso que Crawford... Amir Khan es un boxeador muy veloz, con mucha experiencia, hace muchos años. Pero Crawford está en su momento. Es un peleador que maneja muy bien la distancia. Y lanza muy buenas combinaciones. Yo pienso que, en mi humilde opinión, ya después de venir a Amir Khan y haber tomado ciertos golpes con su pelea con el Canelo, se le haría muy cuesta arriba enfrentarse a un boxeador como Crawford, que te pelea a las dos manos, te toca muy bien arriba, abajo, muy inteligente, con mucho movimiento. Yo creo que esa pelea, un 65-35, a favor de Crawford, a mi parecer. Sí, definitivamente. No tenemos por qué perdernos esta pelea porque desde aquí, en esta pelea, definirá 15 against. Un ejemplo, no quiero decir que Crawford va a ganar. En realidad no sabemos qué pueda pasar, pero si Crawford llegara a derrotar a Amir Khan, Bob Aron dijo que va a hacer en sus manos lo que tenga que hacer para que pueda dar la pelea que todo el mundo está esperando. Crawford contra Errol Spence. ¿Cómo tú ves esa pelea? Yo creo que Crawford ha logrado hazañas que pocos boxeadores han logrado. O sea, coronarse en esas categorías, tan arrolladoramente, es una gran hazaña. O sea, porque ha demostrado lo que no te imaginas y ha peleado con, en su momento, de los mejores boxeadores. Siempre recuerdo, cuando peleó con el cubano, que bueno se pensaba Gamboa. Que se pensaba, todo el mundo pensaba que Gamboa iba a salir con las manos arriba. Y bueno, la distancia, como te decía, al lanzar los golpes, pues ahí está la clave de él. Yo pienso que él viene de 135 libras, hace mucho tiempo, pero igual viene. Errol Spence es un 47, 54, ahí, natural, fuerte, sólido. Es una pelea muy complicada y muy difícil de predecir, porque Errol Spence es un boxeador zurdo, que maneja muy bien la distancia, muy tranquilo, fuerte. Entonces, predecir esa pelea estaría ahí si yo me voy 50, 50. Es una pelea que eventualmente está pactada para ser mega pelea, porque en este instante nadie quiere llamar el nombre de Spence. Es el único que lo hizo, y en este instante le doy méritos, me quito el sombrero delante de él. Mikey García. Mikey García dijo que quería buscar ser grandioso. Trató de hacerlo, lo intentó. Mucho respeto para él y todo su equipo, pero... Pues en realidad no lo alcanzó, pero sí le damos el mérito, porque no todo el mundo quiere llamar ese nombre. Nadie quiere pelear ese nombre, y muy pocos atreven a enfrentar a un Errol Spence, que se ha ganado el sobrenombre de Boogeyman. Que espanta a todos los que están en esa división, pero esperemos ver que esa pelea en este instante pueda ser... Se maneje posiblemente en este año, o podremos verlo para el 2020. ¿Algún mensaje que te gustaría mandarle a todos los aficionados de boxeo, y todos los que están apoyando la carrera del caballo Adames y... Un sinfín de, ahora sí que de aficionados que van a estar pendientes a su carrera deportiva? Mira, solo me queda dar las gracias, porque realmente Carlos... Carlos Adames, el caballo bronco, como le apoda, entró hace poco al mercado estadounidense. Se ha colado muy bien, la gente lo ha asimilado, ha asimilado su estilo, se esperan cosas grandes de él. Entonces a mí me toca dar agradecimiento, va a ser cuestión de tiempo, y de que nosotros pongamos, sigamos con el empeño. Él sabe el compromiso que tiene, no solamente con el boxeo y con él y con su familia, sino la República Dominicana. Yo creo que teníamos mucho tiempo, de que no poníamos, no había un representante en el boxeo que todo el mundo dijera, pelear con él es duro. Como desde los tiempos de Joan Gourmand, hay varios también muy buenos, felicidad, hay varios buenos. Pero la proyección que tiene Carlos como próximo campeón mundial en las 154 libras, yo que he analizado muy bien las categorías, y los contrincantes que están ahí. Me atrevería a apostar que año que viene, dos años, no sé, es difícil de predecir, pero en cualquier momento, Carlos está listo para un campeonato mundial. Tiene todas las condiciones. Sí. Tiene velocidad, potencia, pelear a dos manos, tiene movimientos de pierna, tiene un buen equipo de entrenadores, tiene una empresa muy buena, apoyándolo, buena posición, y él tiene el deseo, que es lo más importante. O sea, está todo confundable. Exactamente. Pues todos los fans vamos a estar pendientes a que nos va a traer este abril 20, damas y caballeros, no se pueden perder esta pelea. Muchísimas gracias, deseándole siempre lo mejor a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.